¡Buenos días! Hoy vamos a preparar pechuga rellena con mango y salsa de mango. Los ingredientes es una pechuga cortada entera, necesitamos mango cortado a lámina, cebolla cortada también a lámina, pimiento de piquillo, mango cortado para luego hacer la salsa, nata, huevo batido, pan rallado y sal. Y bueno, el palillo para luego pinchar los filetes. Aquí ya hay empanado alguna hora, después rellenaremos para que lo veáis. Hay relleno y pinchado con el palillo para que ahora cuando se fría, no se salga. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la salsa primero. Bueno, bueno, lo tomamos las manos y vamos a empezar a hacer la salsa. Hemos echado una sartén con una cucharada o dos de aceite de oliva. Y ahora vamos a freír, acorchar la cebolla. Bueno, pues le vamos a echar un copito de pimienta. Que no lo he dicho antes. La sal. Y le vamos a echar. Y le vamos a echar a continuación el pimiento de piquillo. El pimiento de piquillo es para que den un color. Y le echamos el mango. Para que se vaya pulsando también el mango. Bueno, pues el mango ya está en su punto. Está tierno, pochado todo. Y a continuación le vamos a echar un vaso de nata de cocina. Y lo vamos a echar un rato finito. Y luego ya cuando lo batimos con la batida. Bueno, pues hemos echado el pimiento de piquillo. Bueno, pues hemos echado en el vaso la cebolla con el pimiento de piquillo. Y el mango ya está. Y la nata. Y ahora vamos a batir. Eh, aunque se veía poco pimiento de piquillo. Pero ahora me da color. Bueno, pues ya hemos batido toda esta masa. Veis como queda. Bastante cremoso. Tenéis que batirlo bastante rato, ¿no? Porque el mango queda en todo la mejilla. Si queréis pasarlo también por un fino, para que el color retire. Pero vamos, con la batidora, hace bastante rato, no tiene porqué. Bueno, pues ya está listo. Bueno, pues ahora vamos a seguir rellenando este filete para que veáis ustedes cómo se hace. Se le echa un poco de sal y se cogen las tías estas que se han preparado para el relleno. Ahora, se le doblan las pistas a partir de aquí. Y con los palillos de madera, se le doblan se cogen y se pinchan. Para que no se le salga el mango. Bueno, pues ahora se moja en huevo. Y se pasa por el pan rallado. Y ya lo tenemos preparado. Y ahora, empezamos a prelletar. Pues, vamos a empezar a prelletar. Se echa en una sartén así que de oliva. Y cuando está caliente, pues echamos con mucho cuidado la pechuga. Vamos a empezar a prelletar. 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 Le vamos a quitar los palillos. y le vamos a hacer la salsa y como no ha quedado un mango, se corta a cuadradito y para adornar y así quedaría el plato se acompaña con unas patatas o con algunas ensaladas eso ya al gusto de quien se lo va a comer y bueno, espero que os guste este plato es estupendo la salsa está para comérsela vamos, sola y espero que os guste que sigáis viendo el canal que os suscribáis y si lo hacéis y os gusta podéis poner también como ha salido y si os gusta bueno, hasta el próximo gracias 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 gracias